¿Cuál es el grupo tuyo? Yo me llevo mejor con la mía. Con Jereberi. Con la mía y con Jereberi. También ellas me han defendido a mi. Caleta ese. Esos dos andan. Chefe. Son pololo. No, no. Pero se protege un harto entre ellos. Intenta juntar gente. Entonces Montella Ranciera lo convencieron. Está en medio grado hoy día. ¿Por qué qué? Se viene grado. Voy a responder firme. Pero no quiero que converse con los... Con los buenos más nuevos. Y como que empecemos a hacer el mismo juego. No, porque yo creo que... El Roa. Ah, el Salamanca. Va a votar por mí. ¿Por ti? Sí. Aunque no... Le juegan contra. Que voten por mí. Porque sabe que se tiene que ir a competir conmigo. Y no creo que le guste mucho irse a competir conmigo. Creo que Patrio va a votar por mí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Al que le va a llegar duro... ¿Sabes qué? ¿Sabes quién va a salir por público? Acuérdate de mí. No, Valenzuela. No, Rivera. ¿Duré ahí? No, a lo mejor no esta vez, pero más adelante sí. ¿Pero sabés qué le va a llegar duro? Hoy día el Código Honor, si es que me dice de alguna hueá... A rígar a la llegar fuerte la mano. Mira, si no es ahora... Por público, porque la gente... Nunca le ha gustado hueón cuando entran con una parada de enamorados, casados de la hueá. Y de repente empiezan como a tener una amistad cercana con otro. No, no, pero es que ya pasa más allá de la amistad. Porque pasa a hacerse cariñito y hueá. Hablando solo. Ella se acuesta en la cama de él. Por ejemplo, le digo... Tú Patria, la diferencia de Rivera... Que Rivera es de boca para afuera. Tú en boca decís muchas cosas. Ay, que este está rico, que es la cuestión. Pero tú y de tu pueblo acá adentro. Y ahí yo encuentro que es todo lo contrario. Es mucho para afuera y poco de acá adentro. De mano. ¿Tú querías ser cura? No, o sea, una posibilidad. ¿De verdad? Sí, una posibilidad. No se descarta. Quizá. No es que vaya a hacerlo, pero sí una posibilidad. Yo creo que te voy a ayudar mucho en una iglesia. Y se va a decir casi cura. ¿Y qué te exigen? ¿Ah? Porque es cachado lo que te piden todo, ¿no? Sí, es virgen. ¿Estás dispuesto al celibato? Me encanta. Es bacán. Sí. Yo creo que es lo que no me complica. ¿Pero tú no volvás, Valenzuela, nada? ¿Virgen y canto? Ya. Limpio y puro. ¿La castidad es del hombre, po? De mi vida. ¿Virgenidad? ¿Cuándo eras tú? Es física. No sé si bien le digo. La castidad es... Como valórica. Sí, pues. Ah, ya entendí. Entonces, yo soy vigen. Es un bastidado de castidad. ¿Ah? ¿Pero de verdad no te interesa? Para mí es como la droga. No necesitáis... Es que... De hecho... Qué drogadictas son. No. Yo soy adicto, pero... Qué loco. Y si la Pampita te dijera, yo te quito la vicinidad, ¿qué haríais? Le digo, no. Tú eres una mujer comprometida. Tú eres una sucia. No, que se llega a la Luli. No sé. Oye, ¿y la quise yo, perro? Seguro. ¿Tú viste, po, po? ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Yo estoy con Pampita, po, po. Ya. ¿En serio? Se estaba al lado. Se estaba al lado, pero no lo... El baile de TPN. Sí. ¿De que ellos llaman? Sí. Pero no, no... Yo no soy virgen. Claro, pero... ¡Claro! Qué loco. ¿Por qué qué loco? Porque, no sé, nunca he conocido a alguien a los 21 años. Soy el primero. Mucho gusto. O sea, te amo a Venezuela. Qué loco.